Arrójame al fuego, verás de qué soy capaz. Alex Collins nació el 26 de agosto de 1994 en Fort Lauderdale, Florida. Uno de seis hijos entre Andrea McDonald y Johnny Collins Jr. Su crianza fue difícil, tu relación con su padre fracturada. Lo apodó Buda. Alex no supo por qué. Jugaba fútbol americano para lidiar con sus problemas. Eran duelos entre calles, me hizo competitivo y me ayudó a superar adversidades. También aprendió a tocar el piano. Estudió en South Plantation High School, donde destacó en básquetbol, lacrosse y atletismo. Cuando el coach Doug Gatewood lo vio entrenar en primavera, reconoció su extraordinario talento. También le abrió las puertas de su hogar. Su barba y rastas lo hacían ver de 35 años, pero su personalidad contagiosa, bromista y enigmática lo encariñaban con todos. Al llevar a su hermana adoptiva Brian a la escuela Drake de danza irlandesa, entró a la clase para demostrar que eso no era un deporte. Salía empapado de sudor. Fue difícil aprender el trabajo de pies. Fue como caminar de nuevo. Usó su nueva pasión para mejorar en el campo. Me siento más explosivo. Siempre estoy de puntas. En su primer año corrió para 1,786 yardas, 28 touchdowns y 7 victorias con los Paladins. Calificaron a playoffs estatales. Fue jugador del año en Broward County. Aunque recibió ofertas de preparatorias más potentes, se mantuvo leal a su coach. También usó visor negro para controlar migrañas severas provocadas por la luz. Juegó con migrañas todo el tiempo. Sin visor vomitaría por todo el campo. Se superó a su año 2 con 1,400 yardas, 14 touchdowns, 9 victorias, título de distrito y clasificación a playoffs estatales 8A. Tardó en recibir ofertas de beca y en mejorar sus calificaciones. Fue el coach Thomas Hammock de Wisconsin quien, incrédulo tras ver su cinta de juego, le dio su primera beca. Y esos dos universidades lo imitaron. Se convirtió en prospecto de cinco estrellas de la noche a la mañana. Se encariñó con el head coach Brett Bielema y el sistema de juego terrestre en Wisconsin, tan dado a desarrollar prospectos para la NFL. Pero la salida de Bielema a Arkansas lo dejó en lágrimas. El coach decidió visitar a la familia. Fue plática corta pero tensa con su madre. La universidad, aseguraba ella, estaba demasiado lejos de su hogar. Después salió a caminar con Alex Collins. Esta caminata es para que veas por qué quiero salir de aquí y estar contigo. Le reveló su infancia. Se abrazaron. Bielema luego visitó a su padre biológico. ¿Por qué lo apodaste Buda? Preguntó. Porque mi hijo siempre fue mi amuleto de buena suerte. Alex Collins lloró al enterarse. Bielema mandó tres cartas de aceptación. Por si acaso, su madre se rehusó a firmar como tutora. Huyó con el documento frente a Televisión Nacional. Fue un mal día, pero Alex lo manejó con entereza, recuerda el coach Kate Wood. No perdió la cabeza. Nunca dudó de su decisión. Su padre firmó las otras cartas. Ella quería que decidiera sin influencias externas, recordó Collins. Al final fue feliz con mi decisión. Mi tiempo en Arkansas me cambiará para siempre, predijo en 2013. Usó uno de sus primeros cheques para comprarse una moto, pese a no tener licencia ni saber manejarla. Le votó con 131 yardas en su primer partido. Pasó el siguiente lunes con fans en las gradas. Tras celebrar su primer touchdown con el público, Bielema dijo en rueda de prensa que no volvería a jugar si actuaba de esa forma. Desde entonces, entregó el balón al referee tras cada anotación. Alumnos también lo vieron dando vueltas por el campus con una cama a sus espaldas. Castigo ejemplar por llegar tarde a las prácticas. Bielema siempre fue de la vieja escuela. Contra Ole Miss en 2014, en cuarto y 25, recogió un balón lanzado agónicamente hacia atrás por Hunter Henry. Consiguió el primer down y mantuvo vivo un partido que finalmente ganaron. Fue casi erótico, declaró Bielema. Alex Collins celebró lanzándole un cubetazo de agua. Fue el primer corredor en la historia de la SEC con 100 yardas en cada uno de sus primeros tres juegos. Acabó con tres temporadas de 1.000 yardas antes de llegar a la NFL. Fue tomado en quinta ronda del draft 2016 por Seattle Seahawks. Decepcionó como novato con apenas 125 yardas y un touchdown. Admitió llegar a trading camp sin preparación y con sobrepeso. Tras ser cortado, cambió su dieta, mejoró su consistencia y se enfocó en estudiar la cinta de juego rival. Firmó con el practice squad de los Baltimore Ravens. La lesión del corredor Danny Woodhead lo elevó al roster activo. Debutó contra Cleveland Browns con siete acarreos para 42 yardas, usando su estilo físico y alegre. Cerró el año con 973 yardas y seis touchdowns. En 2018 participó en un show de talentos de CBS, competencia que perdió contra su compañero y cantante de ópera, Justin Tucker. También supo de Carl Tubbs, un niño molestado en el recreo por practicar danza irlandesa. Fue a verlo. Nunca dejes de hacer lo que amas. Persigue tus sueños. Que nada te impida ser grande. Nadie volvió a molestarlo. Terminó la temporada 2018 con lesión de pie. No jugó en 2019 tras chocar su corvette y ser arrestado por posesión de marihuana y arma de fuego sin licencia. Fue cortado por los Ravens. Se probó con Seahawks ese diciembre, pero el regreso de Marshawn Lynch frustró su oportunidad. Luego llegó la pandemia. Esperó un año antes de firmar con el practice squad de Seahawks. No esperaba jugar en ronda de comodines contra los Rams. Chris Carson sufrió corte en su oído. Rashad Penny sufrió calambres. Abajo 16 a 12, con 4 minutos por jugar. Fue el revulsivo que necesitaba el equipo. Desplazó 6 yardas a múltiples defensores. Afianzó el resultado con touchdown. No jugó la siguiente semana. Duró una temporada más en Seahawks. En enero de 2023, firmó con los Memphis Showboats de la USFL. Un mes después, enterró a su padre. En agosto, chocó su moto contra una camioneta. Murió al instante. Tenía 28 años. Brilló fuerte, recordó al head coach, John Harbaugh. Un gran hombre, lleno de amor. Lloró su coach, Bielema. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Alex Collins. Descanse en paz. Que la ley es la primera, la ley es la siguiente la ley.